Los Reyes La Paz, Mex, guión caos vial en la carretera México-Texcoco por el bloqueo de 300 habitantes del municipio de La Paz, que exigen que no se concesionen más pozos de agua potable a particulares por parte de la Comisión Nacional del Agua, Conagua. Unos 300 habitantes del poblado de la Magdalena-Clickpack a la altura del kilómetro 22 de la carretera federal que une a unos 6 no municipios mexiquenses con la Ciudad de México, se manifiestan para exigir que no se siga perforando un pozo de agua autorizado por la Conagua, en beneficio de una empresa particular ya que son muchas las concesiones a empresas y personas particulares que afectan el abastecimiento de la ciudadanía. Marisela Sánchez vecina de esta localidad, y Gerardo Gómez destacaron que mientras en sus casas el suministro de agua es muy bajo, y en algunos casos tan deado o nulo como en la zona alta de San Isidro en esta localidad, varias empresas particulares cuentan con pozos propios para la extracción de fuertes cantidades de agua potable por lo que no están dispuestos a permitir un nuevo pozo más. CDMX CDMX Metrópoli